Bueno. Buenos días, señor Serrano. Muy buenos días. ¿Con quién estoy hablando? Con Ana García Arriaga. Este... Ay, me pongo nerviosa con lo que es. No, no se preocupe, Ana. A sus órdenes. Ay, me da mucho gusto, señor Serrano. Cuando usted no está, créeme que... Ay, digo, son muy buenas todas las personas, pero usted es como un caldito de gallinita que le ponen su... Este... Todas sus cocinitas, chilito, cebollita y el programa se va, pero como agua. Sabor al caldo. Sí. Este... Señor Serrano, quería pedirle una canción para mi mamá, que ya es mi punta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Ah, Juanita Arriaga de García. ¿Y cuál es la canción? Ay, esta canción que se dice que nos entierren juntos en la misma tumba. Es este... ¿Qué pasa con mi papá? Mi papá tiene apenas 10 meses y yo vivo solita aquí y entonces al oír a la señorita que dice aquí estoy, aquí estoy, no me he ido. Ay, me sentí bien acompañada. Va para allá, Ana. Muchas gracias. A sus órdenes. Para acompañar a Ana García Arriaga, aquí están Caín y Abel con el recuerdo a su mamacita. Que nos entierren juntos en la misma tumba, porque por ahí se rumura que nos van a matar. Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra, ya, ya en el infinito nos tendremos que amar. Que nos entierren juntos en la misma tumba, que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser imposible en el mismo cajón. Que estemos frente a frente para darnos besos y que eternamente, ya después de muertos, gozar nuestro amor. Que nos entierren juntos en la misma tumba, que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser imposible en la misma tumba, que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser imposible en la misma tumba, que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser imposible en la misma tumba, que nos entierren juntos en la misma tumba. Sí, porque si te permite la ley, si hay una persona que ya tiene tiempo de estar, más de siete años No, no, juntos, que se mueran juntos ¿Y a poco los ponen en serio en el mismo cajón? No, ¿quién dijo? Eso estás inventando tú, oyendo la canción No, sí, se mueren juntos, bueno, yo a mí me tocó conocer una familia que murieron tres en un accidente automovilístico En el mismo accidente, y tenían un lugar en el panteón, no sé, en el panteón, y tenían varios lugares y ahí los acomodaron a todos Por eso hay capillas familiares Y ahí, si mueran juntos o van muriendo sucesivamente, les toca un lugar Mi sobrina murió junta con el esposo en accidente automovilístico Y los enterraron en la misma tumba, claro, separados de caja, ¿verdad? Y al año casi exactamente, sería como con una diferencia de un mes más o menos Murió mi hermana, la mamá de mi sobrina, y el papá Los dos murieron también en otro accidente automovilístico ¿Hay necia de uno asustar? Porque ya tiene con quién hacer el viaje a la eternidad acompañado No, no, pero sí es muy duro No, hombre, pues claro, lo que estoy diciendo yo es No como broma tampoco Que un viaje a la eternidad, un viaje al infinito Con alguien Por eso, esos que se mataron cuando el copiloto se suicidó 150 personas, bueno, una más, una menos 150 Se fueron así como cuando suben las almas, ¿no? Sí Después de la muerte Sí Rumbo al cielo Al cielo Ya no te vas solito No, en bolas En bolas En bolas La banda toda completa Sí Oye, la noticia de los enamorados Que les pusiste Romeo y Julieta, mexicanos, ¿no? Que se ahorcaron Los dos Y pues se fueron juntos igual ¿Dónde? ¿Tú? ¿Cuándo? Los enamorados Hace como un mes, dice la noticia de dos chavitos de 19 años Sí ¿Sí? Sí ¿Sabes a quienes también no entierran solitos? A los faraones que les hacían sus pirámides Y los metían con la servidumbre Bueno, a cada quien le hacían su cuarto Ah, vale Y con todas sus pertenencias y sus cosas Sí Ya está No vayamos tan lejos de aquí El rey Pacal está enterrado con una doncella Y un chico Y no les calculan más de 16 años a cada uno Y les iba a comentar Y hasta las mascotas Órale, todo Que era lo que quería Órale El loro, el gato Órale, todo Sí, ¿verdad? Sí Eran entierros familiares Sí Creo que ellos creían que iban a regresar a este mundo Y querían que encontraran todo ¿Cómo creían? ¿Cómo creían? ¿Qué tú no crees? Bueno, pero los egipcios ¿No crees en la resurrección? Yo no soy egipcio No crees en la vida eterna Sí, sí Sí, sí Pero pues que regresemos ¿Quién sabe? Sí, claro Si crees en la vida eterna También crees en el día del juicio final Ah, bueno Ah, bueno ¿Este crees en lo que piensan los egipcios Y no en su propia tierra y religión? No sé Bueno, ellos pensaban que iban a regresar Y iban a encontrar todo como cuando se fueron O sea A lo mejor sí regresan Sí Pues Bueno ¿Qué duda tan tremenda has de tener tú? Sí ¿Poca fe? Se va a ir al infierno No 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 Mándalo al purgatorio No más Oye, qué risa le da Sí No sabe lo que dice Oye ¿Tú te recuerdas que en las iglesias? Ya últimamente no lo he visto No me acuerdo Pero había un cuadro de las almas del purgatorio Que estaban rodeadas de fuego Y nada más se les veía como de Un poco abajo del cuello Hacia arriba Todas con cara de sufrimiento Ay, qué cuadro más espeluznante Pero ponían al mismo tiempo un cepillo Entonces ahí depositabas y decía un letrerito Para las ánimas Están más benditas del purgatorio Sí No, y se veía que estaban implorando hacia arriba Que los dejaran salir Sí Y el diablo allá arriba echando tierra No, eso no se ve Claro Yo me acuerdo que vendían una especie de perchero Para colgar la ropa y eso Y en medio tenía un espejito A los lados tenía esos cuadros De un lado estaba el ángel de la guarda Y luego cuidando a los niños Que iban pasando por un puente Y más adelante estaba el camino al cielo Y todos así muy fervorosos Y los angelitos Y luego del otro lado Uy, el montón de gente tocando la guitarra Y las muchachas bailando y todo Y adelantito del camino ese Estaba el infierno Y no sabía que llegara al infierno Pero era re atractivo Muy divertido El camino se lo echaban a todo Y a cuando llegaban Entonces sí Ya estaba feo Pues esa frase clásica, ¿no? ¿A dónde se van las muchachas buenas? Al cielo Y las malas A Nueva York A París Los María González González De 65 años de Iztapalapa Después de 10 años de muertos Mis papás Exhumamos sus huesos Y los volvimos a enterrar juntos Y sus cráneos Los juntamos Como si estuvieran dando un beso Saludos